La nueva colección de WeShape presenta esta temporada una novedad muy importante que es el encaje. Se trata de un encaje francés exclusivo para Women's Secret y que es un tejido que hemos estado desarrollando durante dos años y contiene más del 50% de la stano. Eso hace que sea muy flexible pero a la vez tenga muchísimo retorno, con lo cual la función de moldear es muy muy buena, es un tejido de mucha calidad pero a la vez el grosor del hilo que tiene hace que sea muy muy confortable. O sea que es como una segunda piel que prácticamente no notas y que es muy muy cómodo.